En el marco de las fiestas patrias y del Bicentenario de la Independencia del Perú, la Casa de la Identidad Regional organizó una nueva exposición. Esta vez, el turno fue para la provincia de Otusco, la cual expuso su riqueza cultural, arqueológica, gastronómica y biodiversidad. En esta ceremonia de apertura participaron las autoridades como el consejero de esta provincia, el alcalde y el vicegobernador regional, Eber Cademillas. Otusco le rinde un homenaje al Bicentenario en Trujillo. Hoy Otusco ha llegado para mostrarnos cuál es la cultura que nuestros hermanos tienen en el ande para poder establecer ciertos parámetros de trabajo con relación a la provincia. Trujillo, Otusco hoy día quiere hacerse notar. Quiere decirnos, aquí estamos. Quiero saludar especialmente a la Virgen de Otusco, que ha preparado un programa para todos ustedes, resaltando lo más característico que tiene Otusco, que a lo largo y ancho de su provincia, hoy día ha traído para cada uno de ustedes, para que puedan compartir, podamos disfrutar un momento. Esta provincia, calificada como tierra de la Inmaculada Virgen de la Puerta, ofreció lo mejor de su zona, dejando encantados a los visitantes. Tierra de nuestro presidente, Luis José de Orbegóz y Moncada, Otusco, tierra de nuestra Inmaculada Virgen de la Puerta, tres veces coronada como patrona del norte del Perú y reina de la paz universal, como reina de la paz mundial y como patrona de la misericordia y protectora, últimamente declarada protectora del Bicentenario. Este lugar quedó adornado con esta riqueza artística que deslumbró a propios y extraños. ¡Gracias!